¿Por qué me dejas así, que no ves lo que estoy de vuelta? No quiero ser, no, no, yo soy de amor y de dolor Amor, ¿por qué me dejas en la misma, sin poder irte a amar? Es falsos labios que saben a qué Amor, es imposible dolor a ver Cada instante más A pesar de que te hayas ido Como no me dejas Amor, es imposible dolor a ver